La unidad departamental de prevención número 17 reporta la captura de una persona del sexo masculino por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego. El arresto se efectuó por funcionarios asignados a la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria y la Dirección Policial de Investigaciones. Mediante una saturación, la operación policial se ejecutó en un centro de bebidas alcohólicas en la aldea La Pulla del municipio de Huascoram, departamento de Valle. Y la persona detenida se trata de un comerciante de 81 años de edad, originario residente en el mismo lugar de la captura. Al momento de la inspección, se le decomisó dos armas de fuego tipo revólver marca Smith-Wesson y 608 municiones de diferentes calibres, entre ellos cinco cartuchos para escopetas. Por tal razón, el imputado, junto con la evidencia, fue remitido a la Fiscalía del Ministerio Público para continuar con el trámite legal correspondiente. Para Mitro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.